Hola bellezas, ¿cómo están? Saludos, bienvenidas a esta su casita nuevamente Y pues el día de hoy les vengo a traer un diseñito que está muy bonito, la verdad a mí me gustó bastante Realizar este set, ya que son uñas, pues no son uñas muy muy largas, tampoco son uñas pequeñas La punta es una punta semi-coffee, no está tan cuadrada, pero tampoco no está delgadita de punta Y la verdad me encantó porque la tercera dimensión que les estaré mostrando adelante Más adelante es lo que le dio el toque especial a este diseño, así que bueno, comenzamos Como pudieron ver ya mis uñas están previamente listas y preparadas para lo que es la aplicación de acrílico de color Yo siempre aplico una capita de acrílico transparente y esto es pues para cuidar lo que es la uña natural de mi clienta Aquí estoy aplicando un acrílico que es como un color coral, que está muy bonito Aquí se mira como si fuera un rosadito, pero es más o menos como un color naranjadito muy muy suavecito Este es de la marca de iGel Beauty En la cajita de descripción les estaré dejando el número de este acrílico porque ahorita no lo tengo a la mano para dejárselos Pero en cajita de descripción les estaré dejando los números de los acrílicos que utilicé para realizar este set Aquí en el dedo del anillo estuve aplicando lo que fue una capita de acrílico translúcido Y esto es porque como tengo este glitter puro que no tiene acrílico, bueno, simplemente aplico la capa de acrílico transparente Humedezco mi pincel, tomo el glitter y lo aplico en esta parte de aquí de la uña Y así es como yo aplico cuando tengo los acrílicos puros y pues quedan muy bonitos Después de eso estaré haciendo como una técnica hombre y esto lo estaré realizando con este acrílico Que les mencionaba anteriormente y estaré bajándolo muy poquito hacia punta No quiero que cubra todo el glitter, quiero que se vea como más o menos un efecto milky Más o menos así, entonces estaré aplicando esta última perlita de este acrílico de color Y después con la misma humedad que tengo del acrílico tomaré un poquito más de glitter Y lo pondré encima del acrílico color como durazno Y esto es pues para que no se vea el degradado entre el acrílico y el glitter Aquí a continuación en el dedo amarillo estaré utilizando este color naranja que también es de la marca Eye Gel Este acrílico si me secó un poquito más rápido de lo normal Pero yo con el cuerpo del pincel estuve ejerciendo un poquito de presión Y esto fue para bajar el acrílico y que no se quedara esa perla ahí seca Y que se hiciera simplemente una perla ahí muy vultuosa Así que con el cuerpo del pincel la estuve bajando Y ya después las próximas perlitas yo las estuve tomando más húmedas Y esto es para evitar que se secara tan rápido el acrílico Entonces hay algunos acrílicos de esta marca que secan más rápido Pues para manejar estas perlas Tomen sus perlas más húmedas y tomen perlas pequeñas para que así las puedan trabajar Y que no se les seque el acrílico tan pronto Aquí como pueden ver estoy tomando perlas y perlas y perlas Pero son perlas pequeñas y esto es pues para mejor manejo de las perlitas De la aplicación y también para que no se seque tan rápido Aquí a continuación estoy haciendo un marble con dos colores y el acrílico transparente Ya que queremos que tenga este marble un poquito de transparencia Más o menos llegándole a lo que es la técnica cuarzo Así que bueno yo tomo mi perla de acrílico cristal primero Y después de un lado la sumerjo en el acrílico naranja Y del otro lado la sumerjo en el acrílico color durazno Y esto es para dejar así el marble y que no tenga tanta pigmentación Sino que se vea así más o menos Pues si la técnica cuarzo Ahí me quedó demasiado transparente Y pues estuve aplicando una manchita de acrílico Y la estuve acomodando Ahora vamos a hacer lo que es el encapsulado Como pueden ver antes yo de encapsular Humedezco mi base y después tomo mi perla Y voy acomodándola de acuerdo a donde yo necesite llevar el acrílico Estos pasos son muy fáciles a seguir cuando nosotros vemos el video Y sé que a muchas de nosotras se les complica cuando vamos comenzando en esto del mundo de las uñas Yo lo que les puedo recomendar es que conozcan muy bien sus productos Ya que algunos acrílicos secan más rápido Otros acrílicos tardan más tiempo en secar Y pues también depende mucho de nuestro monómero Entonces hay que ir aprendiendo a trabajar con nuestros productos Irlos conociendo Como por ejemplo algunos acrílicos de la marca Aigeo Como les comentaba anteriormente Secan más rápido Entonces siempre que vayan a trabajar con este tipo de material No tomen perlas muy grandes Entonces tomen perlas pequeñas Y así ustedes van a ir manejando y controlando El producto que ustedes están utilizando Y así no estarán perdiendo material Y perdiendo tiempo en la hora del imán Aquí como pueden ver sigo encapsulando Este acrílico que estoy utilizando Es de la marca de Max Estrada Yo lo vacié aquí en este pomito Ya que pues tengo el acrílico Y es un pomo grande Y pues para que no se haga tanto bulto aquí Lo puse en este contenedor Y la verdad me gusta bastante Yo les he comentado que ahorita con Max Estrada Las órdenes tardan más de un mes en llegar La verdad me gusta la calidad del producto Pero sí desgraciadamente el envío Es demasiado tardado Si no es que tarda hasta más tiempo A mí mi monómero que compré yo Me llegó casi a los tres meses Y la verdad que sí es un enfado Estar esperando por tanto tiempo El producto que tú quieres tener a la mesa Así que bueno Este el acrílico más adelante Como les mencioné en un videíto de compras Compré uno de la marca Kupa Lo estaré utilizando y la verdad Y en los videíto les mostraré Pero me gustó bastante Cómo trabaja ese acrílico Bueno ya una vez que acabé Yo de la aplicación Yo ya estuve limando Esta vez no se los dejé aquí en el videíto Pero sí yo estuve limando Con una lima 80-80 Y con mi drill Y pues ahora vamos a lo que es la decoración Si más no recuerdan Chicas yo les comenté Que lo que iba a darle mucho color A este set Iba a ser la tercera dimensión Esta es la primera vez Que hago este tipo de flor Y la verdad Me encantó como se ve Me encantó como me quedó Y pues ustedes Déjenme en los comentarios Qué opinan Aquí en el centro Puse una perlita de color oro Después que estuvo tomando consistencia Yo con la punta de mi pincel Le estuve dando esos piquetitos Y eso es para crear Lo que era la textura En esta parte de aquí de la flor Ahora estaré realizando Lo que son mis pétalos El pincel que estoy utilizando Es el de la marca Tones El número 3 me parece Y aquí este estoy aplicando Mi perla Mi perla la estoy matizando Con el color rosadito Que les comenté anteriormente El color peach Y aquí estoy aplicando mi pétalo A la hora de que yo estoy aplicando Mi pétalo Lo estoy abriendo Como en este caso Hacia la mano Derecha hacia arriba La estoy abriendo Pero a la misma vez En la parte de abajo Estoy aplastándola Un poquito Porque los pétalos Están encimados Unos del otro Aquí vamos a ver Nuevamente la repetición Ahora aquí en el lado izquierdo Estoy dejando Que tenga un poquito Más de grosor En lo que es La parte de arriba Y en la parte de abajo Ahí ustedes claramente Pudieron ver Que aplané más El pétalo Esto es porque Estaré poniendo Otro pétalo encima Y no quiero que se vea Tanto bulto Aplico mi perla La abro La jalo Un poquito Hacia atrás La hablo Y aplasto En la parte De en medio Pero de hacia abajo Para que el pétalo Quede aplastado Pero no de la parte De arriba Para que quede Esa textura Que resalte Ese pétalo Ahora a continuación Estaré tomando Una perla Un poco más grande Que las anteriores Y la aplique Al revés Esto es porque Quiero que el color Quede hacia arriba Y se vea Más matizado Este pétalo Lo aplique En la parte De en medio Y ahora Empiezo a abrir El pétalo Hacia ambos lados Dejando que la textura Quede abierta Que quede Un poquito Resaltada Y en la parte De en medio Que quede Más aplastadita Así es como Terminamos la flor La verdad A mi me encantó Este tipo de flor Espero que ustedes También No soy experta En el 3D Pero a mi Es mi técnica Favorita Es mi técnica Preferida Y pues Últimamente No he estado Practicando Y necesito hacerlo Porque si Como que pierde Uno El hilo Y vuelvo Y repito Si necesito Practicarlo Y así que Me estaré poniendo A practicar Pronto Para este No perder Esta técnica Porque de verdad Es mi técnica Favorita Ahora estuve Realizando Dos pétalitos En la parte De abajo Son muy Fáciles De hacer Estos Estos pétalos Y en la parte De arriba Estaré Creando Como dos Gotitas De agua Para que se Vea Como algo Bonito Ahí Es simplemente Una decoración Y mis Chicas Bellas Yo no sé Que esté Pasando Con mi Celular No sé Cómo fue Que borré El video Que le tomé A esta A estas Uñitas No lo encontré Así que Solamente Les estaré Poniendo La fotito Pero de igual Manera Se ve Muy bonito El resultado Final Bueno Aquí como Las hojitas Las estuve Haciendo En color Blanco Pues simplemente Yo tomé Una perlita Muy pequeña De color Verde Y la estuve Matizando Para que se Viera Esa tonalidad Blanquizca Verdosa Así bonita Y pues La perla Simplemente La tomo Bien húmeda Para que Se pueda Manejar El acrílico Y se meta Entre el medio De lo que es Los petalitos Y se vea Más realística Ahora Aquí a continuación Estoy aplicando Lo que es El top gel El top gel Que estoy aplicando Es de la marca Eye gel Y pues Aquí simplemente La estoy aplicando En todas las uñitas La llevo a curar Por un minuto Completamente A lámpara Y miren Este es el resultado Así es como quedó Esa flor De verdad A mi me encantó Este set Espero que ustedes Están bien Y bueno Pues yo me paso A despedir Que tengan Un hermoso día Lleno de bendiciones Cuídenseme mucho Y no se les olvide Que se les quiere De gratis Nos vemos Nos escuchamos Y nos leemos En el próximo videito Bye bye